¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Facundo Veloso Batería Patricio Vega en Bajos Cuéntame, ¿cuándo arrancaron con el proyecto, el formato serio? Dijeron, vamos a darle forma, de verdad ¿Formato serio? Digamos que desde el fin del 2011 ¿Banda nueva? Banda nueva, súper nueva Y bueno, empezamos con Javier Nos juntamos con un proyecto así de Tengo canciones, bueno, hagamos algo Y bueno, se sumó Facundo y Pato Y bueno, también amigos Compañeros de otras bandas que hemos tenido Y bueno, acá estamos Pensando mi pulso gira Porque yo no puedo ser distinto Si a mí se me canta gritar Voy a gritar, voy a gritar ¿Por dónde va un poco la música, el concepto de la banda? Dale, y nosotros decimos que es rock Porque en cierta forma es lo que sale Hay temas y los llevamos obviamente por ahí a los rockeros Porque venimos de ese estilo por ahí Más de tocar también metal en otros proyectos Entonces esa esencia está Pero bueno, es rock con un poco de todo Hay algunos temas que tienen por ahí Un ritmo muy leve de folclore en la marcación Entonces tiene esa esencia Pero no es folclore O sea, no lo vamos a llamar nunca a eso Entonces bueno, un poquito de cada cosa Alguna parte por ahí es más popera Pero bueno, es... Una molinagre del sonido Cuando describimos es eso Tratamos de frenar el caballo Venimos del metal, digamos Entonces tratamos de frenar el caballo Anda a saber dónde va después Sí, sí, sí Por eso Chicos, influencias de la banda Y todo lo que se te ocurra en realidad Los tres, va, los cuatro Hemos tocado metal muchos años Así que eso se nota un montón La potencia en vivo Sí Pero qué sé yo Nosotros dos también estudiamos música clásica Entonces... Y ella también En realidad ella estudia cello Eso termina apareciendo también Pop También escuchamos todo Funk No hay una banda que nos marque como influencia Sino distintos músicos y bandas A cada uno de nosotros Nunca más pude a poder callar El veneno que llevó por dentro El espejo te devuelve lo que no quieres ver No quieres ver de mí Y te imagino con el piano, ¿no? El escenario también Todo no le va haciendo tipo... Arriba el piano, ¿no? Eso también es muy sexy Lo tiempo a Michelle ¿También? Sí, sí, por supuesto ¿Evan Essence? También para eso no va a los chicos Más contemporáneos Sí, todo el mundo Sí, todo el mundo me dice Ay, me vas a acordar de Van Essence ¿Te gusta Van Essence? Sí, me encanta Me parece muy... Está buenísimo Este... Pero no, no, sí Tiene acompañamiento Está presente el piano Sí Tiene algunas melodías Los temas están compuestos desde el piano Claro Hay muchos temas que están compuestos desde el piano Y se nota, hay la diferencia entre los temas que están desde el piano A los que empiezan con el riff más rockero de guitarra Podemos decir que el piano, ¿no? Es el instrumento más completo en la música Realmente, personalmente, pienso que es así Creo que es así A partir del piano podés crear un montón de cosas Sí, yo creo que sí Pero también a partir de la guitarra podés crear otros colores Que me parecen... Que es complementario también, en ese sentido Pero bueno ¿La composición de la banda? Hay mucho mío Las letras sí son mías Todo lo que sea vocal, melodías y qué sé yo son mías Después, bueno, entre todos armamos Javier, por ejemplo, lo que es la guitarra es... Todos los riff y todo son de él Este, Pato Todos aportan, ¿sí? Facundo también A veces se lleva una parte del tema y la terminamos cerrando entre todos Pero... Sí, la idea también es buscar un poco que seamos parte No es que vos haces esto o aquello No, libre en ese sentido Por eso por ahí sale esta mezcla rara Despellando mi dolor traja Contra el eco de mi llanto muerto ¿Qué se pasa si me ves actuar? Con mi crueldad, con mi crueldad Y una lágrima rodando va Y fociada por pensar distinto Desde eso en tu puto actuar Y me juzas, y me juzas ¿Viste a ver un poco la letra? ¿Por dónde van las líricas? Y habla de... De algo integral, digamos Del sermón en... Arroz, no de arroz No, de arroz integral No, de arroz integral No, más allá de que yo sea vegana Que es distinto Mirá como... Estoy estudiando todo tu... ¡Ay, mi currículum! ¡Qué peligro! No, hablan de... Sí, de lo trascendental Sí, tal vez hablan del amor Hablan de... De cómo yo veo la vida, en realidad ¿Y cómo se ve así, microscópicamente hablando así? Para hacer un mix breve Eh... Nada, lo trascendental es el alma ¿No? Yo creo que... Sí, viene de ahí Viene de ahí ¿No sos psicóloga? No, no, no No, no, no Es cálida Con respeto, con respeto, con respeto Creo que tiene que ver con la calidez Con el amor Como... Las distintas formas de ver la vida ¿Qué tipo de show? El vivo de la banda Una melada un poco Además de la banda ¿Viste que ahora se usa...? Siempre le digo esta pregunta Pero bueno, la gente Además del grupo le gusta ver imágenes Cositas, vestuario y demás ¿Lo suelen tunear y de eso? Sí, sí Un par de fechas que por ahí son propias nuestras Que estamos en un tatrito o algo Eh... Hicimos eso, ¿no? Con imágenes O el tema del video El video de fondo O bueno Juntar imágenes que un poco representen al tema Y a la banda lo que busca Así que sí En ese sentido Tratamos de hacerlo sumar un poco Este... Una vuelta Ah, es verdad Una vez Sí, con barietet Sí, sí, sí Te veo una presentación con malabar Así toda la historia Barietet Ajá Sí, sí, tal cual Para... Como en la animación O sea, como un seco criollo Así, viste Es interesante también Sí, es bien de integrar todas las artes A mí me parece súper interesante eso Chicos, el tema del clip Me dijeron del clip también ¿Por dónde va un poco la historia y demás? Es un poco lo que dice la letra, ¿no? Este... Aquí hay otra forma de... El enojo a lo mejor pasa a veces Cuando uno no puede ser uno Y te enojas Entonces hay otra forma ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Dice el momento Yo pateo todo Pateo todo Me pongo a dar un ataque de ira Entonces hay gente que te va a decir No sos normal Hacete tratar ¿Por qué crees normal? ¿Y el disco dónde no? ¿El primer disco debut de una banda realmente con buena onda, no? Que hace poco que están juntos tocando y demás Bueno, las bases están grabadas en el pie En el pie estudio Este... Con el técnico Mike O'Donnell Que ya nos había grabado el EP Lo conocemos yo también de otro proyecto Que nos... Este... Nos había grabado Y bueno, después Lo que fue mezcla Y por ahí grabar algunas cuestiones Como voces y arrelo Fue en el estudio de él Que es el estudio personal Y después La mezcla fue en el Atic Studio De Patricio Claypole Que trabajó con Natas Un... Un... Un tipo con trayectoria y gran talento Así que bueno, fue como... Buscar un poco el nivel En cierta forma No gastar demasiado plata Entonces en el pie Por ahí hicimos la parte más... Tocando todos juntos, ¿no? Las bases Operativas Sí Claro, tal cual Igual buscamos eso Un estudio que está bueno Para hacer eso De poder todos juntos tocar Y llegar a... A tomar esa esencia, ¿no? Cuando todos se tocan Que grabar separado a veces es distinto Así que bueno En ese sentido fue... Fue linda experiencia Está bueno La gente tendría que ir a darlo Yo, por ejemplo, no los conozco, ¿no? Por ejemplo, mucha gente los conoce Y en este momento hay gente que los está descubriendo Quiero que me digan ustedes En pocas palabras ¿Por qué tendrían que ir a verlos ustedes? Una venta bien Como que me tendría que vender la banda Ah, bueno Porque me encanta lo que hay Me encantaría que disfruten de lo mismo Que yo pueda... Nada, que puedan entender eso De lo que me gusta De lo que nos gusta hacer Y transmitirlo Como tomarse un té Por eso la de infusión también Disfrutar de un té Disfrutar de un momento musical Lo que viene de la banda Lo más inminente y demás Bueno, y seguir presentando el disco Estamos por confirmar fechas Que, bueno Están en contacto con la banda Las pueden estar enterados Así que, bueno Estamos confirmando fechas nuevas Tratando de armarla Lo mejor posible Tanto para que se sienta Como también la gente que va a ver Y todo en los lugares Así que, bueno Eso... Estamos hablando de un lugarcito por ahí Pero, bueno, nada Está ahí No tenemos todavía... No lo vamos a quemar Eso Pero, bueno Lo importante es que Si se quiere suscribir Para que reciban informaciones Es www.infusiondemarclilltodjunto.com Y ahí te suscribís Y ves los videos Escuchás Ojo de la pantalla Está saliendo el... El videograf Sí, en contacto con la página Van a tener toda la información Del momento Por decirlo de la banda Y pueden escuchar los temas Como decía A ver los videos Exacto Foto Bueno, un placer Encantado de verlo con nosotros Para nosotros también Gracias por invitarnos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!